Estás escuchando el episodio 127 de Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. Manden remedios contra la gripe, manden remedios varo. Ay, no mames, es que soy bien culto, güey. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, y la chingada, a su podcast favorito de Cultura Geek con Comedia. Con Comedia, así es. Y pues bueno, antes de empezar con el episodio, me gustaría invitarlos a las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas. Acá abajo en descripción van a encontrar los links fácil y como y cabrón fácil y complicado. Empieza con ese este ciencia, con ese empieza la ciencia, no? Puta, sí, sencillo, 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 ya sabía, era ciencia. Qué fue lo que sacaron los dioses? Un, un EP, no, un sencillo, antes de eso una biblia, Ah, una biblia, sí, 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 es verdad. Y los evangelios, y ay, no mames, no mames. Sí, sí, así que bueno, acá abajo los encuentran fácil y sencillito. Y pues bueno, vamos a empezar con el análisis de... Tenemos que hablar de Kevin. No sé por qué estoy pensando desde hace rato en esa película. Se parece un poquito como la manera que está manejada la temática. Más o menos. Sí, más o menos. Se parece como a Eterno Resplandor de Unamente Sin Recuerdos. Tenemos que hablar de Kevin y... Y... Y Happy Gilmore. Happy Gilmore. Es una combinación, por sí, güey. Sí, es una combinación, sí, sí, de hecho sí. Tenemos que hacer análisis de... ¡Ahí, perro! ¿A dónde vas, güey? El análisis de La Esperanza Vive en mí. La Esperanza Vive en mí. Así es. Raines en mí. Así que bueno. Bienvenido a tu podcast favorito de Cultura Geek con Comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, te voy a contar a ti. No sé si a ti también. ¿Tú quieres que te cuente? Sí, sí quieres, ¿no? Sí. Ah, yo lo voy a... Más o menos con duda, ¿no? No, es que a ver... Sí o no, ya te está riendo. Ya te está riendo. Sí, sí quiero. Y a ti también. Aspectos... Ah, perdón, y a mí, mi compañero. César Briceño, bienvenido. Si me escuchan hoy un poco raro es porque estoy enfermo, pero estoy aquí con todas las ganas del mundo. Sí, madre. Aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como... Cultura Geek. Cultura Geek, mira. Esta es la cultura... No, esta es la cultura Geek y estos... No sé, güey. Es... El tema. Es el tema. Sí, güey. Oh, Dios. Es al revés. La cultura Geek y el tema. Ándale. Este es Bernie con toda su información. Y este es... No, nada. Internet. Sí, no, nada. Este... Pero bueno, pues vamos a empezar con el análisis directito. Ah, ok. Qué bueno, güey, porque hoy no podría cantar Datos Supremos. Sí, vamos directito. Gracias, güey. Tengo planeado otro tema. No para Datos Supremos, para los shorts. Ah, ok. Excelente, excelente, excelente. Así que, pues bueno. Primero que nada, ¿ya has visto esta película, güey? No, güey. Es la primera vez que la veía. La primera vez que la vi. Sí, yo la había visto ya hace mucho tiempo. Muchisísimo tiempo. La vi más o menos por ahí cuando iba empezando la universidad, de hecho. Ok. Justamente empezando la universidad. Unos añillos. Sí, ya. No, sí, ya. Y la viste otra vez para hacer el análisis. Sí, fíjate que la vi como empezando la universidad, pero no captaba tanto pedo, güey. O sea, realmente, ahorita que la volví a ver, vi otra película. Así tal cual. Sí, me imagino, güey. Esta es una... Bueno, vi muchos... Este... Pues no análisis, güey. Porque siempre quiero traer como la opinión lo más intacta que se pudiera. Sí. Pero en los comentarios de las escenas, de las mejores escenas y todo eso en YouTube, sí está como de, güey, soy psicólogo y esta película refleja muy cabrón ciertos trastornos. O no sé, me imagino que por ahí va a ir mucho de lo que traes. Sí, sí. Pero para mí, perdón, por ejemplo, que pues soy así público de a pie. Damn, güey. Es una película muy fuerte, güey. Sí, es muy fuerte. Es una película muy dura. Sí, muy dura. Y aparte lo chido es que no te lo sueltan de golpe, güey, ¿sabes? O sea, porque creo que muchas veces las películas que son así como duras o que son de temas pesados, te lo sueltan así a la primera. En esta película no lo siento así, güey. No, de hecho, me recuerdo un poco, perdón, a It's About Time. Sí, mucho. Como que tiene esta misma curva de que al principio es, ay, güey, es Adam Sandler siendo Adam Sandler. Y luego llegan escenas como la del suicidio, güey. Ah, esa está bien intensa, güey. Sí, sí, sí. Hasta me asustó esa madre, güey. Sí. O sea, de verdad que en una película de drama de este tipo. Sí. O sea, cuando van apareciendo los flasheazos de las hijas y de la esposa, güey, te saca un pedo la película. Y luego empieza a ser como muy oscura en el aspecto de que hay, no sé si tú lo notaste, Bernie. Yo me imagino que sí, porque si yo lo noté, tú lo notaste, seguro, porque tú sabes mucho más de esto que yo. Pero esta película está plagada del lenguaje de cine, güey. Muchísimo. Cabrón. Y se me hace bien raro, güey, porque cuando ves a Adam Sandler en el título, así en los protagonistas. Sí, te imaginas a un güey hablando como, yo te equivoqué, ¿sabes? Ya te esperas así. Y luego lo escuchas hablar y sí crees, güey. Sí. Porque como que al inicio, eso yo no sé si es bueno o malo, porque al inicio como que Adam Sandler me desesperaba un poco, güey. Ok. Como que su actuación era como, güey, o sea, estás siendo exagerado con esto. Y al final fue de, no mames, güey, yo no sé si hizo eso para causar exactamente esa reacción que yo tuve. Mira, fíjate que yo siempre he considerado a Adam Sandler como un actor muy malo, o sea, neta, muy malo. Ay, cabrón. Con esta película, sí, güey. Sí, aceptémoslo. Es que sus películas, la neta, son malas, güey. O sea, son películas... Over the top, ¿no? Muy como de... Ahora voy a gritar, hijos de su chingada madre. Ahí está la risa, ¿no? Pero sí, estoy contigo en eso. Sí, y la neta, esta... Hace poco, güey, salió una película también de Adam Sandler que se llama Diamantes en Bruto. Oh, sí, la vi nombrada junto con esta película que son... Su top. Pero esa no la he visto. ¿Tú la viste? No, no la he visto, güey. Una vez la intenté ver, güey, pero por cuestión de tiempo ya no pude verla. Pero después va a venir análisis de esa película. Quería hablar, de hecho, hablar de Adam Sandler en sí, güey. Pero no sabía cómo hablar una película de Adam Sandler porque creo que todas sus películas son... No valen la pena un análisis, güey. Pues no, güey. Excepto esta y Diamantes en Bruto. De hecho, a partir de Diamantes en Bruto, que se me hace muy cagado, güey. Se empezó a ser considerado un buen actor, güey. Que se me hace muy raro, güey. Porque neta, esta película se la mega rifó, güey. Sí, güey. Se la mega rifó. Y, bueno, esta película la recomendaron en el grupo de Facebook. De Facebook, así es. De ahí fue donde dije, es momento de hacer este análisis. Así que si ustedes no están en el grupo de Facebook, acá abajo en la descripción está el link directito al grupo de fans. Que está bien chingón, güey. La verdad se está poniendo bien perro el grupo de Facebook, güey. Si no nos siguen en el grupo, si no son parte del grupo de Facebook, más bien porque ahí es comunidad cabrona, pura y dura. Hay memes, güey. Hay recomendaciones. O sea, está muy chido, güey. Aquí abajo el link al grupo de Facebook. Así es. Así que, bueno, pues ahí es aquí la idea. Para los que no han visto esta película, así un resumen súper sencillo. Básicamente, esta película se trata sobre el doctor Alan Johnson. Así es. Sí, Johnson, ¿verdad? Sí. Un dentista frustrado. Un dentista frustrado, que le está yendo pesado en la vida, que le gusta su trabajo, pero su vida está monótona, está aburrida, está harto. El trabajo está de la chingada. Sí, está exactamente. No tiene amigos. Su vida básicamente es trabajo y familia, pero de una manera sufocante. Sí. Y un día caminando por la calle, bueno, por la calle se encontró a un viejo amigo suyo y lo empezó a seguir y ya no lo pudo encontrar. Sí. Con el tiempo te van aclarando que este amigo suyo, que se llama... ¿Cómo se llama Adam Seller? Charlie... Charlie... Dixon, ¿verdad? Fineman. Fineman. Doctor Fineman. Sí, Fineman. Ajá. Su amigo Charlie Dink. Dixon, ¿no? Charlie Dink. Dixon. Yeah, I'm a fucker. Yeah, I'm a fucker. Fineman. Este... Pues resulta ser que vivió varios momentos traumáticos en su vida y te lo van escalando hasta un punto que neta empatizas tan cabrón con ese personaje, güey. Ahorita yo creo que vamos a hablar de... Sí. No, no mames. Empatizas tan cabrón. Es una película bien curiosa porque te habla solamente de la vida, güey. O sea, neta no es una película que digas, uy, no mames, estoy redescubriendo... Bueno, el pinche abogado de los suegros a mí sí me recontra cagó la madre, hijo de puta. Ese fue el villano. Lo bueno es que al final el juez le dijo, cállate, cabrón, cállate, los cinco. Cállate, puto. ¿Qué traes, pendejo? Te veo acá afuera, hijo de la... Ya, perdón. Sí, cállese. Cállese, puto. Sí, sí, sí. No, sí, güey. Es la vida. Es la vida. Es la vida pasando. Y yo creo... Bueno, güey. O sea, yo no sé si yo me encuentro dentro de ese, pues, trastorno que desarrolló el personaje de Charlie. Pero, damn, güey, hay ciertas escenas que una persona que tiene ansiedad y que le dan ataques... Sí. Si es de... O sea, yo la estaba viendo y hasta me estaban sudando las manos, güey, de no mames. O sea, eso es tan real, güey. Sí, sí. Eso es tan cierto, güey. Sí. Por eso yo creo que el... Bueno, no el reparto. Más bien, el análisis creo que va a girar mucho en torno a Adam Sandler, güey. Sí. No, no. También de este Don Chetler. ¿Cómo se llama ese, güey? Bueno, sí. También. Uy, hay muchas cosas que hablar, güey. Ah, bueno, sí. Es que sí, tiene razón. O sea, ellos dos como protagonistas creo que hicieron un trabajo... Increíble. Increíble, güey. Y en general te voy a decir una cosa, güey. Yo siento que no hubo actuaciones tan... No. Yo no sentía... Como con la piel que habito. Sí. Que, por ejemplo, ahí sí puedo decir... Pero muy contrastante. Güey, estas actuaciones de verdad... Algunas, una que otra son muy buenas y las demás son como de... Güey, qué pedo. Sí, que estoy viendo, sí. Aquí, la neta, todas se mantienen en la misma línea, güey. Sí, de hecho. Incluso, o sea, hasta de los testigos que pasaban en la escena del juicio y todo eso, todos eran buenos, güey. Sí. A todos yo les compré todo lo que me estaban diciendo. No siento que hubiera un bajón muy cabrón en las actuaciones. O sea, a veces, incluso en el que más lo noto es en Adam Sandler, güey. A veces Adam Sandler hace estas cosas como en la escena del bar. Sí. Cuando están hablando de quién te mandó. Entonces, diles que no me estén molestando y que le echa todo ese... Que le echa la bebida en la cara y eso. Eso se me hace muy Adam Sandler, güey. Ok. Como muy over the top y todo el pedo. Pero es que por eso te digo que se me hace tan perro que no sé si es porque lo hizo adrede para causarte esa reacción o es que de verdad ya después que sabes cómo está el pedo es de güey, a lo mejor yo también hubiera hecho eso, güey. Ok. A lo mejor yo también me hubiera puesto así de paranoico, loco, ¿no? Ok. Bueno, loco no, pero paranoico. Sí, yo creo que tiene que ver con el desarrollo del personaje. O sea, realmente es que el personaje está tan bien desarrollado, güey, que creo que actúa perfectamente acorde a la situación, a lo que vivió y lo que está viviendo en ese momento. O sea, básicamente lo que pasó con este personaje, con el Dr. Feynman, es que él tenía una vida promedio, bueno, entre comillas, ya que de niño había perdido a sus padres. Y ya él de adulto, ya que tenía tres hijas, murieron en el 9-11, cabrón. Su esposa y su perro, güey. Su perro, sus hijas, o sea, su familia entera falleció en los atentados. O sea, ellos iban en el... Eso se me hizo bien cabrón, güey. Iban en los aviones que explotaron contra el World Trade Center, güey. O sea, no fue... Porque yo estaba como que ahí viendo qué pedo. Sí. Y luego llega esta escena, güey. Sí. En la que Charlie está con la psicóloga, güey. Sí, sí. Que dice, güey, está bien, si quieres no hablamos. No hay punto que estés viniendo, si quieres no hablamos. Pero en algún momento tienes que hablar con alguien. Con alguien. Y se sale, güey. Y encuentra. Y habla con Alan, güey. Que empieza... Ahí es como cuando ya... Ah, ok. Ya entendí qué pedo. Pero no es como de... No, estaban ahí pasando o estaban en el edificio. No, güey. Ellas iban en el avión, güey. Sí. Sí, yo pensé que se había caído el avión o algo así. Sí, yo también. Es que es lo que me gustó mucho del guión. O sea, el guión no te suelta el putazo de... Ah, sí, es que murieron en 9-11. No, no. O sea, es como... Ah, qué mal pego que les pasó eso. No, pues sí. O sea, ese es el... Es el lenguaje de cine. Y específicamente el recurso narrativo es la pistola de... Ah, ok. Se me dio el nombre, güey. O sea, de lo que tienes que mostrar... En escena tiene que explotar, güey. O sea, hubo un accidente. Esa es la pistola. Sí. Y lo que explota es la manera en que mueren, güey. Lo que pasó con el avión. Sí. ¿Sabes? O sea, está genialmente desarrollado. Está muy original. Porque es hasta el final, güey. Hasta el final. Hasta el final que... Y no sé, güey. O sea, yo siento que aquí lo hicieron muy bien. Muy bien. Porque juntaron esta resolución con la mejor escena de toda la película. A mi parecer, güey. Y no solo eso, güey. No he visto la otra película de las joyas. No recuerdo cómo dijiste que se llamaba. Diamantes en Bruto. Diamantes en Bruto. No la he visto. Pero esta escena, güey. Todo este rato cuando está hablando con Alan. Al final de lo que le pasa a su familia. Para mí son los mejores 5 o 6 minutos que Adam Sandler ha tenido en su carrera, güey. Sí, sí, sí. O sea, yo no sé si... Yo no sé si fue como de, güey, esto les va a pegar a huevo. Vamos a hacerlo así. O si fue una cagada de, mira, vamos a soltar la bomba aquí. Y en este momento vas a hacer lo mejor que has hecho en toda tu carrera porque lo estás viendo. Y yo sí estaba llorando, güey. O sea, pero no de una forma... De una forma de, ah, no mames. Sino de que lo estás viendo y es... Y que se te van... Los ojos se te van humedeciendo. Sí, sí, sí. Porque no es explosiva. No. No es explosiva. Es un tipo de drama muy novedoso, güey. Sí, muy novedoso. Para mí es muy novedoso. Es muy vanguardista. Sí, bastante. Y esta película ya es relativamente viejita, güey. Sí, es del 2000, ¿qué? De 2007, güey. De 2007, sí. Relativamente vieja. Sí. Pero aún así sigue... Hay unas cosas que sí envejecieron medio, medio, güey. O sea, no diría que no, pero... Sí, como lo de la paciente, ¿no? Sí, exactamente, güey. Sí, precisamente por eso lo decía exactamente. Pero estas escenas, yo no sé por qué no son tan importantes en el cine, güey. No sé, tampoco lo entiendo, güey. La neta, está bien interesante, güey. Porque... Adam Sandler representa perfectamente, güey, una persona con ansiedad. Sí. Y con trastorno postraumático, güey. O sea, es cabroncísimo la manera en que realmente lo representa actuando, porque sí, así se actúa, güey. O sea, así es como actúan personas con ese tipo de trastornos. El post... Estrés postraumático es PTSD. Sí. Porque lo vi así en todos lados, güey. Sí. O sea, yo bla, 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 bla. Y yo tuve este evento y perdí a mi esposa. Y fui a la guerra. Y PTSD, PTSD. Pero no investigué, la neta. Sí, y hace un de que el doctor Feynman desarrolló una conducta que se llama instrumentalización de la conducta, güey. O mejor dicho, desarrolló algo que se llama instrumentalización de la conducta. Esto lo vemos muchísimo en niños pequeños, güey. Típico de que no hablan y dicen, ah, ah, y ya le dan al agua. Ah, claro. Aquí lo que pasa también con personas que tienen trastornos de ansiedad es que buscan técnicas o maneras de poder como sentirse más relax, más tranquilos. Pero lo que provoca es justamente que no lo lleven de manera sana, güey. Y por ejemplo... ¿Como lo de los audífonos? Como lo de los audífonos. O sea, está instrumentalizando esa conducta. Ok, yo entiendo. Es decir, o sea, me siento estresado, pongo audífonos y pienso en los audífonos y en la música y no en lo que estoy pensando. Ok, eso es una técnica, un recurso que se utiliza mucho cuando no se sabe cómo tratar la ansiedad. O sea, normalmente lo que pasa es como una alternativa tuya para solucionar eso en el momento. Yo tenía eso, güey. Muy cabrón. Es muy común. Y mi forma de hacerlo llevadero era hacer esto con las uñas. Ya. Y me les quedaba viendo. Y ya no escuchaba nada, güey. Y ya al rato, a veces hasta sangraba de la cutícula, güey. Así de que no podía parar. Y empezaba... Porque esta parte... Es que la parte del juicio es increíble, güey. Sí. Por cómo... Por lo de las fotos, güey. Es que pinche abogado, hijo de su puta madre, güey. Sí, no, no mames. Que le ponen la puta foto de la familia en la cara, güey. O sea, que empieza a mover la pierna. Y luego así de... Güey, intenta su audífono. Si el güey le empieza a subir... El güey está todo nervioso. Y luego ese tipo de conducta que es repetitiva y que no lleva a nada... También se presenta mucho en autismo, güey. Que justamente es otra parte que me gustaría hablar de eso, güey. Pero continúe, güey. ¿Por qué? Ah, eso, güey. Pues básicamente eso. Que te relacionas muy cabrón. O sea, eres muy empático con eso. Sí. Porque una persona con ansiedad y que tiene esa clase de ataques como yo los tenía hace un tiempo. Porque gracias a Dios ya no me han dado después de que fui un tiempo a terapia. Son reales. Sí. Es eso, güey. O sea, que yo no sé si Adam Sandler los tenga en la vida real. No sé, güey. Porque sí parece ser. Exactamente. Porque es que parece que no lo está actuando. Parece que realmente lo está sacando de su vida, güey. Como que en algún momento él le dio un ataque de ansiedad grave, así duro. De esos en los que sientes hasta que te vas a morir, güey. Los ataques de ansiedad en serio. Que hasta te falta el aire, güey. Que tú juras que en ese momento te vas a morir. Y si no, damn, güey. Qué buen actor. Sí, qué buen actor, güey. Qué puta actuación tan real, güey. Sí, sí. A suerte que, o sea, aparte de tener un trastorno postraumático, también lo que tiene el doctor Feynman es. Hace de que él tiene un duelo patológico. Normalmente un duelo sano, o sea, debe durar más o menos unos seis meses. Así como que a lo mucho un año, güey. O sea, eso ya entra como a lo patológico. Pero debe durar más o menos ese periodo. Él llevaba años desde el 2001, güey. O sea, llevaba seis años así, güey. Eso ya es súper patológico. Eso ya genera muchos problemas de personalidad. Y muchos problemas en la vida diaria. O sea, ya no solamente que te sientas deprimido y que tengas un duelo que no llevas, güey. Y hacer un chingo de cosas porque, si estás en cuenta, él lo que hacía era evitar todo, güey. Que eso tiene que ver mucho con su personalidad, que es personalidad evitativa. O sea, es decir, no voy a pensar en eso, pero voy a hacer otras cosas para olvidarlo. Entonces, en lugar de atender lo que tiene que atender, empieza a... A evadirlo, ¿no? Sí, a evadir. Vamos a comer comida china. Vamos a cenar. Vamos a la... Ay, cabrón, ¿qué es eso? Trae cena, güey. Cuando muere el papá de... Cuando muere el papá de Alan. Ay, cabrón. Sí, que le dice... Pues vamos a comer, güey. Como de, güey, no mames. Pero esa parte... Bueno, ahorita continúa con lo que estabas diciendo del otro... La otra óptica que tienes de los trastornos. Y, por ejemplo, hay algo, güey. O sea, dentro del duelo, se supone. O sea, que deben de ser cinco etapas el duelo. Eso es algo científico, güey. O sea, eso ya está estudiado. Que la mayoría de las personas pasan por las cinco etapas. Algunos pasan de manera directa, así tal cual como los pasos. Uno va brincando, regresa y así. Y en la película lo vemos tan cabrón, güey. Tan cabrón. Mira, te voy a decir cuáles son los cinco pasos. Cinco pasos de el duelo. Primero sacar tu deck, ¿no? Sí. Pero primero tienes que... No, primero tienes que... Gritar. Gritar. Es hora. Sí, güey. Sacas a Exodia porque es de putos, como dirían. Sí, es como jugar con Rugal, güey. Sí, es como jugar con Rugal, exactamente. No crean. Los cinco pasos del duelo o las cinco etapas del duelo. La primera es la negación. Ajá. O sea, básicamente es la sensación de que tú no quieres esto, tú lo evitas. O sea, tú... Y él estaba básicamente en esa. En perpetuidad, ¿no? Ajá. Pues casi toda la película, güey. No, va avanzando, güey. Ah, sí va avanzando. Va avanzando, sí. Al inicio de la película está negación total, güey. De hecho, justamente cuando se acerca Alan y le dice, oye, pues es que soy tu amigo. No, pues no te recuerdo. La razón por la cual decía él, no te recuerdo, es porque quería evitar llegar otra vez a conectar a su esposa con él. Pero como él no conoció a su esposa, después dijo, ah, sí es cierto, sí es mi amigo. Entonces, por eso es como, no, no eres mi amigo. Ah, en la universidad, sí, ya me acordé de ti. No, ajá, ¿sabes? Ahí se fueron como... Ahí estaba en negación, güey. Porque él evitaba hablar de su esposa y de lo que pasó con sus hijas y todo. Después está la ira, güey. O sea, ¿te das cuenta? Cada vez que él entraba como cuando recordaban de que, ah, pues tu vida antes de tu esposa. O durante, cuando eras, este, casado y con tus hijas, él entraba en un estado así súper violento. Ahí lo vemos como que el güey explota muy cabrón. Dentro del, este, del consultorio. Sí, también. ¿Sabes? O sea, todo ese, eso es el estado de ira, güey. En el duelo súper común. Y es porque hay una frustración, güey, de que tiene que ver con esta parte de la negación de decir, no, es que lo mío no está pasando, güey. No está pasando, no está pasando, no está pasando. No puedo aceptar que alguien lo acepte, güey. ¿Sabes? Después está la negociación. Esa parte es súper interesante, güey. Si te das cuenta, en la película lo vemos. Con el simple hecho de que este, este Feynman le dijera a Alan de que, ah, sí, pues este, hay que ser amigos. Eso es parte de la negociación. Porque es como, ok, no quiero hablar de mi esposa, pero puedo ser tu amigo. ¿Sabes? Hay una negociación ahí. Y eso tiene que también que ver con una cuestión tuya, güey. Es como una manera de acercarte de poco en poco a la realidad. Y aquí lo vemos así súper marcadote, güey. Se me hace súper chido. El cuarto paso es la depresión. O sea, aquí lo vemos cuando ya empieza a ir con la psicóloga, bueno, con la psiquiatra. Él empieza a caer en depresión bien cabrón, que es cuando decide suicidarse, güey. Qué dem, güey. Esa escena está bien triste, sí. Yo no esperaba que se quiera una pistola, güey. No, yo tampoco, güey. Yo veo que están tristes, pero ustedes se tienen el uno al otro, güey. No tengo nada. O sea, fue muy buena, güey. Pero estaba también esto como de Adam Sandler, como... A lo mejor no es tan popular esta opinión, pero a mí como que me distrajo un poco su acento, güey. Como de, ay, estoy hablando así. Como que ya no sentí que fuera tan necesario, güey. Ok. No sé. Pero bueno, a lo que voy es que en esta parte se le ve destrozado, güey. Destrozado, güey. Destrozado. Sí, no manches. Y se le ve capaz de todo y... O sea, cuando sale a la calle dices, puta, güey, ¿qué va a hacer? Se mete al restaurante, no lo asalta, se sale, va caminando una mujer, no le hace nada, hasta que se para en medio y dice, no mami, ya sé lo que va a pasar. Sí. Ya sé lo que va a pasar. O sea, ya había los policías del otro lado, ya sé lo que va a pasar. Y no pasa nada de lo que crees, güey, porque al final lo detienen, ¿no? Que eso es lo que me gustó mucho, porque realmente pudo haber muerto, güey. Sí, güey. O sea, si es una escena que dices, ay, no, se ve súper prenatura, no, realmente sí... Te tiene como de, ay, güey, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y ya al final no pasa. Pasa lo menos peor que pudo haber pasado, pero tú ya estás como de, ya, güey, por favor. Eso es increíble, güey. O sea, la parte del... ¿Qué dijiste que era? La presión. ¿La depresión? La etapa de depresión. Yo creo que hasta, no sé cómo lo viste tú, pero sentí que hasta la película se hizo más opaca. Sí. Como que le quitaron, o sea, yo sé que era la noche. Le subieron en contraste, güey. Sí, se ve... Los negros se ven más negros, los blancos se ven como más blancos, pero como encapsulados. En contraste, sí. ¿Sabes? Como en contraste. Eso está muy chingón, güey. Sí. Eso está muy chingón. Eso sí está muy, muy marcadote. Sí. Y por último está la aceptación, güey. O sea, es el estado ya como que dices, ok, ya acepto que no existe esta persona ya físicamente, pero pues todo lo que aprendí con ella, todo lo que viví con ella, ahí está. Y no se va a ir hasta que yo decida cuando se vaya eso que se queda, ¿no? Sí. Eso ya es la aceptación. Y aquí en la película lo vemos hasta el final, güey. Sí. O sea, al final... El final de la película es no solamente la aceptación de Feynman, güey, la aceptación de Alan. Sí. Eso me mamó que termina la película con eso, güey. Y aparte, no sé si tú lo llegaste a notar, pero esta película básicamente habla de la depresión de tres personas, güey. O de tres maneras de depresión, güey. O sea, la depresión estilo la de Feynman, la de los suegros y la de Alan. Sí, es verdad. Son tres visualizaciones de la depresión, güey. O sea, está la depresión así como muy clínica de ojo de que tú sabes que es depresión. Simplemente como ver a Feynman. Por sus comportamientos y todo eso. Sus comportamientos y que sabes que es muy obvio que está pasando por una depresión. La de los suegros, que también es muy obvio que tiene una depresión, pero se ve como sana. O sea, una depresión aparentemente sana. Mejor llevada, ¿no? Podríamos decirlo entre comillas. Entre comillas, güey. Muy entre comillas. Entre comillas, ajá. Pero al fin y al cabo no se ve como que tan caído. Y por otra parte está la depresión de Alan. Que la depresión de Alan tiene que ver con algo llamado distimia, güey. Astimia, perdón. A ver. Astimia o distimia, güey. Astigmatismo, güey. Astimia. Sí, es... Ah, no. Astenia, perdón. No, distimia, 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 distimia. Distimia. Sí, distimia. Ajá. Es una forma de depresión, pero muy leve, güey. Y tiene que ver que lleva años pasando, pero la persona no se da cuenta porque es muy leve. Ajá. Y con el tiempo lo va normalizando, pero al fin y al cabo está en un estado que no es ni depresivo, pero ni siquiera es como eufórico. O sea, es como que una línea así como que muy chiquita, güey, pero cayendo a la depresión. Ya. De hecho, aquí hay una cosa bien chida, güey, que la leí por ahí en un comentario de YouTube y fue de... debí de haber anotado el nombre. Esta película... Arroba Angelito 14, 18. 18, lo loxo moxo, ¿no? No, güey, que esta película te muestra una visión de cómo los sistemas sociales son los mismos que te chingan, güey. Exacto. Y eso se me hace bien cabrón, güey. Sí, muy cabrón. Porque en esta película, o sea, tú lo puedes ver desde el punto de vista de perder a alguien es muy doloroso. Sí. Perder a alguien es lo peor que te puede pasar. Pero si te fijas, güey, o sea, en las escenas en las que... en la mayor parte de las escenas que sale Charlie, siempre está él solo, güey. Sí. No hay nada en cámara cuando él está ahí. Y cuando sale con alguien, o sea, a ese alguien lo ponen como en el fondo o no lo enfocan bien, como de mira, güey, él está solo. A pesar de que tiene mucha gente alrededor, siempre está solo. De hecho, esta parte en la que las chicas se ponen como a que le dicen, mira, esto es lo que pasa cuando una persona se siente como muy rota. Así que el güey la escucha y se para y se va a hablar con los suegros en el edificio del... creo que el juzgado o algo así, ¿no? Sí, ¿no? No me acuerdo, güey. Sí, sí, sí. Creo que fue dentro del juzgado cuando toma el elevador al final. O sea, este... Te hace ver que no importa quién seas, ni qué hagas, ni qué tengas, el mundo es el mundo. Sí. ¿No? O sea, la sociedad sigue adelante y la gente sigue adelante y está en ti ser quien quieres ser, güey. Pero lo hace de una manera tan sutil que se te puede pasar. Sí. Y creo que esta película tiene ese valor añadido muy cabrón, que la puedes ver más veces y sacarle más cosas. Güey, en serio está increíblemente escrita esta película. Justamente hablando de Alan, hablando de esas escenas de que, güey, el contraste de la soledad. Cuando está sentado, Alan, con su esposa en el fondo, en la cocina, preparando algo, que él está sentado... Ay, güey, perdón. No mames, qué putas, hay fantasmas. No mames. Es la esposa de Charlie, güey. La esposa de Charlie. Este... Cuando está sentado y la esposa está preparando luego de comer, cuando habla la esposa, enfocan a Alan. Y cuando habla Alan, enfocan a la esposa, güey. ¿Como que él no es dueño ya de su vida? No, no tanto de eso, sino yo como lo interpreto, es como esta cuestión de la soledad. De que, o sea, ahí está la otra persona, pero la otra persona no se ha dado cuenta que ahí está, güey. Ya, güey. Pero ahí está presente. ¿Sabes? O sea, porque uno de los problemas que tenía Alan, específicamente con su esposa, es que él decía como, no, pues es que yo, o sea, sí quiero hablar con ella, pero cuando empiezo a hablar con ella, las cosas empiezan a ir por otro lado. Ya no sé cómo regresar al punto que quiero llegar. Sí, sí, sí. Y es lo que estaba viviendo Alan. Alan se sentía solo, güey. A pesar de que tenía un buen trabajo, tenía una esposa que se amaban los dos, hijas que estaban creciendo, ¿sabes? O sea, una familia muy bonita. Él está viviendo una soledad y una depresión bien cabrona, güey. A pesar de que es esto, güey. A la sociedad americana, ¿verdad? O sea, el famoso sueño americano. El güey tenía todo el estereotipo de vida exitosa de un hombre de los cincuentas que hasta hoy en día muchas personas siguen teniendo como el ideal. Ah, el güey estaba casado, tenía hijos, tenía un buen trabajo, era un doctor, este... Tenía todo, güey. Y a pesar de eso, te plantean una situación en la que, güey, a pesar de tener todo eso, ¿cómo te puedes sentir tan solo, güey? Sí. Pero de una forma magistral, güey. Porque no te das cuenta. No, pero no. O sea, de verdad está... No de que, ah, es que como yo soy un erudito, él sí. No, güey. Pero una persona... O sea, si tú has tenido depresión, esta película te va a pegar de una forma bien dura, güey. Sí. Si tú has tenido una depresión mediana, moderada, leve o incluso fuerte y has podido... O sea, obviamente que estás aquí, has podido salir. Felicidades por eso. Sí. Esta película te va a hacer ver muchas cosas de tu vida, güey. Te va a llevar a momentos de tu vida de, no mames, yo me sentí así, güey. ¿Y lo sabes qué es lo más cabrón, güey? Los dos trastornos ahorita más presentes en el mundo entero es ansiedad y depresión. Sí, güey. Ahorita es... Yo diría que más de un 90% de la población tiene ansiedad, güey. Ay, cabrón. Y un 90... Un ochenta y tantos, 90% de depresión, güey. Es demasiado. Es demasiado, güey. Fíjate que hace... Eso ya lo he platicado anteriormente. Hace tiempo fui a una plática en un psiquiátrico. Y hablaban justamente de que... Imagínate, güey. Esa época era más o menos el 2017. Se estimaba que para el 2020 o 2019, no recuerdo, el trastorno número uno iba a ser depresión y ansiedad. O sea, los dos iban a estar así en número uno, güey. En el top uno. Simón, y hoy en día ya es así, güey. O sea, eso ya te puedo decir que es totalmente real, güey. Tú platica con quien sea simplemente, güey. O sea, la canción de Todo Negativos. Ah, claro, güey. Tiene que ver con eso. Sí, estamos hablando de... Escuchen a mi banda, Los Dioses Música. Los Dioses. Estamos en Spotify. Esa canción que hicimos, que tiene análisis. Chequen el análisis en el canal. Pues sí, güey. O sea, habla de cómo sentirte de la mierda. O sea, cómo tratar de surfear un poquito la ola de sentirse que no tienes nada. De sentirse mal. Que es una cosa que se hace mucho hoy en día, güey. Como de bueno, güey, todo está mal. Pero vuelvo a eso con esta película, güey. Que hasta el final, lo mismo del lenguaje de cine, hasta los colores cambian, güey. Cuando llega precisamente, como nos está diciendo Bernie, la aceptación. La aceptación. Pues la vida es diferente, güey. Sí, pues la vida es diferente. A pesar de que estemos hablando después de dos horas de la historia de Charlie, que perdió a su familia en el 9-11 de una forma espantosa, los perdió a todos y él no tenía a nadie. Aún así, hay espacio para que puedas vivir tu vida de una manera, pues no bien, güey. O sea, porque no te dan a entender que el güey se curó, cabronsísimo. Te dan a entender que el güey siguió adelante, ¿no? Eso. O sea, que puedas seguir adelante. No tanto porque, bueno, güey, es que a todos los que tenemos depresión y así algún día, se nos murió nuestra familia. No, güey, no va por ahí. Sino de que las cosas malas de la vida ahí están, ¿no? Siempre van a estar. Sí. Pero depende de ti cómo las vas a tomar, cómo las vas a enfrentar. Sí, exactamente. Sí, 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 exactamente, güey. Y luego, por ejemplo, también algo que me llamó mucho la atención de Charlie es el nivel de paranoia que tenía. Sí. O sea, yo la neta al inicio no lo entendía por qué ese nivel de paranoia. Pero güey, ¿cómo murió su esposa y su familia? Por un atentado terrorista. O sea, tiene mucho sentido que tuvieses nivel de paranoia, güey. Porque en cualquier momento podía. Y fíjate, güey, otra cosa más que habla de pinche sociedad culera, güey. Porque murieron en una conspiración, en algo de conspiración. Sí, sí. Obviamente tú vas a estar pensando, güey, si murieron de esa forma, ¿con quién chingados lo voy a hablar, güey? O sea... Nadie me va a creer, güey. Exacto. No le puedo hablar de esto a nadie porque yo tengo una idea que no es aceptada, ¿no, güey? Sí, exacto. Y si te pones a pensarlo, esta clase de cosas pasan un chingo en Estados Unidos, güey. Sí, sí. Pasan mucho, güey. Tan así que el año pasado, en el 4 de julio, mis papás vivían en Estados Unidos. Hubo un tiroteo, güey. Ah, sí. Hubo un tiroteo en una ciudad aledaña donde ellos estaban, güey. Ya. Uy, cabrón. O sea, tú puedes ver que esta historia habla sobre el miedo, güey, que vive... No sé si para los ciudadanos estadounidenses esta película les haya dado todavía más. Yo creo que sí, güey, porque el 9-11 es un tema muy delicado. Sí, es un tema muy delicado. Pero si sabes cómo está el pedo, si tú tienes familia allá, puedes decir, güey, yo también tendría miedo, güey. Yo también tendría mucho miedo de que en algún momento, como son tan recurrentes estas cosas, estos eventos tan trágicos, pasen, güey. Sí, totalmente, güey. Y yo sí me puse a pensar en eso, güey. Como de, no mames, güey, es que el 9-11 estuvo cabrón porque un chingo de gente que era completamente inocente murió por estas conspiraciones. Porque en Estados Unidos estas cosas pasan. Puta, güey, ojalá que a mis papás no les pasen. Ya se te pasaron 10 minutos de la película porque te transmitieron ese sentimiento tan duro, güey. Sí, ese miedo. Ese miedo que ya tú estás siendo Charlie, güey. Sí. No mames, qué pedo con ese, con esa comunicación de mensaje, güey. Sí, sí. En serio que los guionistas de esta película se la mamaron también con eso, güey. O sea, se nota que son gente que habló desde su corazón de, güey, yo tengo miedo de vivir aquí. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, es algo que está muy bien transmitido, o sea. Ay, cabrón. Más fantasmas, más fantasmas. Sí, fantasmas. Este, sí, o sea, realmente te transmite bien cabrón esa sensación, ese sentimiento. Porque es algo real, güey. O sea, no es algo descabellado que piensas así como, la mamá es en la vida va a pasar, güey. O sea, realmente es algo bastante metido en la sociedad americana estadounidense. Y es bien duro, güey. O sea, realmente es un tema que primero que nada me gustó mucho que en la película no lo sobreexplotaran, güey. Porque fácilmente se pudieron haber agarrado de, uy, no, sí, es que es un tema patriótico. Bien fácil, eh, güey. Pero nada que ver, o sea, lo agarraron más desde el lado humano de, ok, sí, esta persona tuvo una pérdida. Porque todo el mundo va a hacer una pérdida y lamentablemente le tocó una pérdida así de culera, güey. O sea, nada que ver con, y después se enlistó en el ejército y defendió a Estados Unidos. ¿No, güey? O sea, una persona normal, común, ¿cómo llevó una pérdida de la que se habla mundialmente, güey? Mundialmente, sí. ¿No? Eso también es muy duro, güey. Sí, luego, por ejemplo, algo que me encantó de la película, pero me mamó, güey. En serio, cuando lo vi dije, uy, a huevo, qué bueno que lo hicieron. Porque yo estaba esperando ese momento. La cocina. Oh, fuck. La cocina. Cuando empieza a... ¿Por qué crees que empezó a ordenar la cocina? Pues no sé, güey. ¿Por qué tenía la intención ya de cambiar su vida? No. Porque empezó a hablar ya de su esposa, güey. Ya empezó a pensar en su esposa. Como tenía la cocina de que sí, algún momento lo voy a hacer, güey. Ya, 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 ya. Pero como el pensamiento de su esposa y de su familia estaba metido en un recoveco de su cerebro, güey. Cuando empezó a hablar ya de su esposa, es cuando dice, ok, ahora sí voy a empezar a arreglar la cocina. Porque ya es momento de arreglarla. ¿Y eso es común que pase? Muy común, güey. Eso tiene que ver que ya está aceptando el duelo. Ya está llevando el duelo. Por eso tengo que empiezan a moverse conforme va pasando la película a sus estados de duelo. ¿Este guión fue hecho con ayuda de psicólogos? Lo más probable es que sí, güey. Sí, estoy seguro que sí. Segurísimo, porque es muy obvio, güey. Desde la manera en que... O personas que han vivido un duelo, güey. O sea... Porque la manera en que te presentan a la psiquiatra... Güey, neta, así es un proceso psicológico, ¿sabes? O sea, no es así como de, ah, sí, tú ve y te vas a hablar y vas a sacar todo. No, güey. O sea, es... Ay, hoy no quiero estar aquí, güey. O sea, es que hoy me fue muy chido en sesión, pero yo en mi casa me estoy sintiendo a la verga, güey. Ajá. Así es el proceso terapéutico. Sí, es verdad. No te lo pintan como de, guau, fui a terapia, qué mágico. Ahora me siento bien. ¿Por qué no, güey? No, para nada. Pregúntale a... Si conoces a alguien que va a terapia, pregúntale, güey, ¿cómo te fue? Y te va a decir, no, me fue de la verga, güey. O va a haber días que dicen, no, hoy lo necesitaba mucho y estoy muy feliz. Sí, sí. Pero va a haber días en que a lo mejor ahí mismo va a decir, no, güey, pinche día de la verga, ¿qué vine? E incluso cuando... Bueno, a mí me pasó, güey. No mames, hoy me fue de la verga. Lo ves ahí, güey. O sea, lo ves ahí. Por eso yo creo que esa escena es tan increíble, güey. Es buenísima. Debería ser emblemática, güey. Porque en el momento en el que se veía que Charlie estaba más harto, fue cuando hizo el mayor progreso, güey. Sí, sí, totalmente. Eso es súper, súper realista, güey. Súper realista. Y no mames, no. Por eso pregunto, güey. Esta película fue hecha con ayuda de psicólogos. Yo también creo. Yo creo que totalmente. Y también por la conducta que tiene Charlie. Como te decía hace rato, Charlie parece tener un tipo de autismo también, güey. Porque esas conductas que tenía Charlie no eran de inicio, güey. O sea, mejor dicho, no es a partir del evento traumático. Sino que desde que Alan lo describe cuando era su compañero, güey, era una persona como diferente. Sí. ¿Sabes? O sea, y con mucha obsesión hacia temas específicos. La música. Sí, se nota muy cabrón, ¿no? ¿Sabes? Que eso me gustó un putero, güey. Adam Sandler es así con la música, güey. Sí, es verdad, güey. Es un melómano. Melómano así cabronsísimo, güey. De hecho, cuando, o sea, he visto a Adam Sandler en muchas otras ocasiones, ¿no? Y me acuerdo de estas... Sí, siempre son dos cosas que la caracterizan, güey. Que está haciendo música o que está... Juega a básquetbol. Sí. Son esas dos cosas, güey. Sí, sí, sí. Y piensas como en estas actuaciones, güey, de cuando sale con Elmo, por ejemplo, que últimamente lo veo un chingo porque a mi sobrina le gusta un putero. Adam Sandler. Adam Sandler. Sí, güey, le gusta Happy Gilmore. Esa parte en la que pinche Sugar McGavin se coge a la abuela de Happy Gilmore. No, güey, que lo ves con sus actuaciones normales de Adam Sandler. O sea, estás viendo muy a través de Charlie como... Ah, mira, güey, esas son las cosas que le gustan a Adam Sandler. No sé si esas habrán sido libertades creativas de él a la hora de hacer el guión para su personaje o si... Mira... Yo creo que sí, ¿eh? ¿Cómo vamos a llevar esto? Ah, mira, pues yo te sugiero que hagamos esto así de la música y todo el pedo. Sí, yo creo que sí, porque sí transmite mucho esa pasión y esa obsesión a la música, güey. Sí, sí, sí. Eso es a lo que voy. Al fin y al cabo, lo hace de una manera tan natural que por eso decía como de... Ah, mira, güey, el güey de verdad estará actuando esto o estará recreando una escena de su vida. De su vida. Porque le dio al clavo muy cabrón con eso, güey. Es el trabajo de dirección de actores, güey, tan cabrón el trabajar con su vida. Sí. O sea, como que no sé quién sea el director de esta película, güey, pero le dio mucha seguridad a todos sus actores de ser quienes eran, güey. Es Mike Binder. Mira, no tengo ni puta idea, güey. No. Pero aquí se ve que lo dirigió muy bien. Se ve que lo dirigió muy bien. Y creo que no... O sea, de la película sí hay mucho de esto, güey. Pero creo que no voy a alcanzar a remarcar suficiente que me parece muy extraño que no se hable tanto de esta película para Adam Sandler. Sí, es que fue una película que recaudó muy poquito, güey. De hecho, fue como un fracaso de taquilla. Su presupuesto fue de 20 millones y recaudó alrededor de 22 millones. No, pues no, güey. O sea, prácticamente perdió, güey. O sea, sí, no. Y yo no entiendo por qué, güey. Si de verdad esto es... Creo que al momento... Bueno, no, no creo, güey. Estoy seguro. Esto es lo mejor que le he visto a Adam Sandler, güey. Sí. Es su mejor actuación, es su mejor papel. Y esta película en general es... Con respecto a estos temas sobre pérdidas humanas, sobre el duelo, creo que es de las mejores películas que he visto en la vida, güey. Sí, sí. De hecho, sí. Es muy buena. Normalmente cuando tocan cosas de duelo... Las películas casi no me gustan, güey. Porque se me hacen muy forzadotas. Se me hacen muy como de... Y aquí empiezas a llorar. Sí, claro. Y te toco este tema para que ya empieces a sentirte triste. Esa película no es así, güey. Esa película... A pesar de que desde el inicio tú estás diciendo es que perdió a su familia, realmente no te dan ganas de llorar, güey. Al contrario, tú dices... Ay, Adam Sandler va a ser una pendejada y esta película me va a tratar de leccionar de la forma más idiota que se pueda. Son como niños, ¿no? Sí, exacto, güey. Ah, es que yo antes era feliz cuando era niño. ¿Por qué ya no sé? Sí. Ahora me doy cuenta de que siempre puedo ser un niño. Y tú también, amiguito. Como de no mames, güey. O sea, yo de hecho, honestamente, yo esperaba algo así, güey. Ok. Yo de verdad esperaba algo muy parecido a eso. A que fuera Adam Sandler siendo Billy Madison y diciendo mamadas durante dos horas y al final que me diera una lección barata y no, güey. No, no, no. Para nada, güey. ¿Sabes qué? Siento que pasa lo mismo exactamente y no puedo evitar pensarlo, güey, porque es la contraparte a Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Ok. Yo siento que pasó exactamente lo mismo. O sea, no los pongo al nivel, güey. Jim Carrey es mi actor favorito. Creo que es el mejor actor para mí. O sea, a mi parecer es el mejor actor que tiene actualmente la industria del cine. Pero aquí pasó lo mismo, güey. O sea, uno empieza a ver esta película de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos con ideas un tanto divididas. Es que Jim Carrey, es que seguro va a hacer cosas así medio raras, güey. O va a hacer cosas de Jim Carrey, ¿no? Y tú te esperas ver a la máscara y todo el pedo. Pero pues no, güey. O sea, al final acabas de... ¿Qué pedo con Jim Carrey? Y aquí yo acabé con... Güey, qué pedo con Adam Sandler. Y esta vez me sorprende más. Porque yo digo, bueno, uno está al tanto del nivel actoral que tiene Jim Carrey. Pero de este güey esperas puras mamadas. Y al final te da la vuelta... Es que ¿sabes qué es lo que pasa con Adam Sandler, güey? Yo siempre he visto así, lo he conceptualizado de esta manera. Para mí Adam Sandler es alguien que tiene el amor, el gusto, la pasión del cine y hace lo que él quiere cuando quiere y como lo quiere, güey. Entonces, él es muy conocedor del cine, güey. O sea, neta, Adam Sandler es alguien que... es tan amante del cine que tiene su propia productora, güey. Exacto. Con la que juega con sus amigos a ser actores. Eso es lo que hacen sus películas, güey. Juega a ser actor. Sí. Pero cuando lo contratan para hacer películas buenas, hace cosas increíbles. Y este es el ejemplo perfecto, güey. Sí. Porque no hay un momento... Bueno, yo dije que había ciertos momentos en los que me desesperaba un poco. Pero como siempre pasa cuando hacemos estos análisis, Bernie y yo, ya después le agarro otra óptica a la película. Y me pongo a pensar... Es que yo no sé en qué momento esto estaba planeado para que te hicieras sentir de una manera como... Precisamente que te desesperara cómo era él y luego entiendas todo el pedo para que digas... No, güey. Es que este güey me acaba de romper la madre con su actuación. Es que este güey logró su cometido y así jugó conmigo, güey. Con su actuación tan buena. Y luego ves otras películas de Adam Sandler y dices, güey, ¿en qué momento? O sea, ¿de dónde salió esta actuación tan sublime? Siendo que yo venía de ver Golpe Bajo el juego final. Ay, buenísimo. Que a mí me encanta, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que es que Adam Sandler es una mierda. O sea, sabemos los papeles que le dan, güey. A mí me encanta Golpe Bajo, me encanta Billy Madison, me encanta este... Ay, le acabo de decir Happy Gilmore. Me encanta... Bueno, no me encanta, güey, pero me hace reír. Son como niños. O sea, me gusta este... Todas esas películas... Como si fuera la primera vez. Yo la fui a ver al cine, cabrón. Eso es buenísimo. Yo la fui a ver al cine, güey, que es la misma historia de todas las pinches películas de Adam Sandler, por cierto. La de como si fuera la primera vez. Esto te habla, yo no sé si de un actor que siempre le falla el guión o que tiene una versatilidad que te cagas. Es eso, güey. Es que tiene mucha versatilidad. Y es porque, creo yo, que es porque él hace lo que él quiere hacer, güey. O sea, a él no le importa si sus películas son fracasos. Él quiere sacar una película. Y la saca, güey. De hecho, la mayoría de sus películas son súper taquilleras. Güey, Happy Gilmore, güey. Es una película de culto. Yo no sabía, güey. No, no es de culto. Es este... Es de una película bastante reconocida, güey. Ah, no es de culto. ¿Todavía no llega a ese estatus? Culto es cuando es una película que tiene un fandom muy chiquito, pero el fandom es súper amante de eso, güey. Sí, no, güey. Happy Gilmore. Happy Gilmore no es de culto, güey. O sea, Happy Gilmore es la película que inició toda la carrera de Adam Sandler, güey. O sea, por ejemplo, una película de culto en su momento fue... Eh... Hicimos el análisis este Fight Up, que es una película que su grupo de que les gusta esa película son muy chicos, güey. Pero es considerada una película muy verga con el tiempo. Ok, ya. Lo leí por ahí, güey. O sea, yo me quedé con la idea de Ah, mira, es de culto, güey. Pero... Sí, puede ser que no. Puede ser que no realmente. Más por eso, ¿no? Porque como fue la primera película a lo mejor la gente la ve como tal, pero pues sí, güey. Y creo que tiene suficiente fama, ¿no? Sí, tiene suficiente fama. Creo que sí, tienes razón. Vamos por ahí. Pero, o sea, el punto con todo esto es que... Sí. Cuando Adam Sandler... Yo no sé si es eso. O sea, ese es mi punto en general. Yo no sé si es que siempre le fallan los guiones o si elige puras pendejadas porque le gusta divertirse. Pero... En una chance que tenga de hacerte pensar sobre la vida, puta, güey, con esa tiene. Sí. Con esa tiene y te sobra para que, como dije, veas esta película dos o tres veces más, güey. Sí. Y creo que le puedes seguir sacando cosas. Hasta Bernie lo dijo al iniciar, güey. Güey, yo la vi. Tampoco... No sé qué tanto te acuerdas de esa primera vez que la viste. A lo mejor no tanto. No, no tanto. O sea, obviamente la vi, o sea, no fuese como que pinches 15 años. O sea, la vi cuando estaba empezando la universidad hace unos... 8 años, güey. Más o menos, güey. No más. 2015. Sí, más o menos como esa época. Todavía estamos chavos, güey, ¿verdad? Estamos chavos, sí. Estamos chavos todavía. Sí. Y luego dices, y ahora vi otra película, güey. Sí, otra película, sí. O sea, eso creo que no cualquier película lo loco. Y con el hombre de Adam Sandler en el título, pues menos te esperas el chingadazo. Pero yo terminé fascinado, güey. Sí, sí, totalmente. Fascinado con esta película. Sí, sí, es una joya. Pero bueno, pues ya para ir terminando con el análisis, este... ¿Qué puntuación le das, güey? Mira, güey, yo le voy a dar a esta película... Es que creo que no le puedo dar menos que 10, güey. Ok, sí, no. Porque no te la venden como una película que te va a cambiar la vida. De hecho, ni siquiera te la venden, güey. O sea, yo no sé... Ahorita te voy a decir quién eres. Esta película es de culto. ¿Esta sí es de culto? Esta sí es de culto. Ah, claro, porque tiene un fandom muy pequeñito. Sí, muy pequeño. Y aparte la recaudación fue muy chica, güey. O sea, no es una película que haya roto el... ¿Sabes? O sea, el cine. Ahorita te voy a decir. A ti, Diego Buitrón, que recomendaste esta película, yo no sé dónde la viste, güey. Porque la verdad, yo nunca había oído hablar de ella, güey. Nunca había oído hablar de ella. Y creo que es una de las sorpresas más gratas que me he llevado en mucho tiempo con una película, güey. Porque si yo esperaba algo totalmente distinto, nunca olvidaré las palabras de Sergio de no, güey, hay que ver las películas sin esperar nada, ¿no? Para que tu óptica sea lo más neutra posible. Al hacer esto e igual esperar una pendejada de Adam Sandler, salí... Maravillado de esta experiencia de ver esta película, güey. No le puedo dar otra calificación. Sí, yo también, güey. Sí, igual un 10. O sea, creo que darle una calificación menor es rebajarla, güey. Porque realmente es una película que tiene un mensaje muy chido, una actuación muy verga, una producción bastante buena, güey. Sí, sí, sí. Un guión súper chingón. Diseño de personajes bien pasados de lanza, güey. En serio, el personaje de Alan me mamó, güey. Sí, a mí también. Y eso que no es de que ah, nació en el pueblo de... O sea, no necesitas mucho... Güey de Nueva York. Sí. Promedio. Arriba del promedio, mejor dicho. Con una vida que está triste, güey, de su vida. Y con eso, güey... Tienes un personajazo. Tienes un personajazo, güey. O sea, esa es una demostración. Amigas, amigos que están en proceso de ser escritores. Sí. Que no necesitas darle un lore a un personaje desde... Ah, este güey, este... Cuando tenía dos años... Escapó de la... De campo de concentración en China. Y luego pisó una rama y se cayó y por eso... No, güey. O sea, con poquito que tengas, si tu personaje está rodeado de un entorno correcto y toma las decisiones correctas y hace las acciones correctas, es un personaje increíble, güey. Es un personaje increíble. Esta película la tienen que ver, güey. Así sí o sí, esta película la tienen que ver. Ah, y se me olvidó agregar algo de Alan, güey. A ver, dale, dale. Asunto que lo que me encantó del personaje de Alan es que él está viviendo una vida con un chingo de problemas, personalmente hablando, pero está ayudando a su amigo, güey. ¿Por qué? No, pues ni puta idea, güey. Eso se llama sublimación. O sea, eso lo vemos muchísimo, pero muchísimo, principalmente en personas que, por ejemplo, que durante toda su vida, durante su infancia, tuvieron problemas, no sé, güey, de relacionarse con las mujeres o con los hombres, etcétera. Problemas de sexualidad, ¿no, güey? Y terminan siendo profesores de sexualidad o terminan siendo profesionales de sexualidad. Eso se llama sublimación. O sea, es algo que tú no pudiste hacer en su momento, pero una manera de poderlo hacer de manera correcta es tú especializarte en eso o ayudar a una persona, etcétera, ¿sabes? En este caso, por ejemplo, Alan tenía problemas con su esposa y estaba en una depresión, güey. Ayudó a su amigo a salir de la depresión porque él no podía salir de la depresión. Ya entiendo. Sí, ya veo por dónde vas. Eso se llama sublimación. Justamente es lo que le decía a la psiquiatra. Es como de doctor, lo voy a cobrar. O sea, ya no está chingando. Sí, básicamente, ¿no? Sí, sí, ¿sabes? O sea, es porque él quería, él necesitaba la ayuda, pero no sabía cómo obtenerla, pero sabía cómo ayudar porque él es lo que estaba buscando, güey. Y a través de ayudar a Charlie, él se ayudó a sí mismo. Sí. Y mira, güey, de eso, no sé si te des cuenta la primera vez que la veas. Sí, no. No, por eso el final termina en que habla con su esposa, le dice, ¿sabes qué? Te amo, te amo, pero pues necesito espacio, necesito hablar contigo. En ese momento se acaba la película, güey. ¿Por qué? Porque ya Charlie ya salió de la depresión o está en inicio a un punto de que ya hizo un gran avance y Alan ya aceptó que también está en depresión, güey. O sea, ya los tres puntos que estaban en depresión que era la familia, los suegros de Charlie y Alan, güey. O sea, esos tres estaban en depresión, güey. Y los tres ya pudieron cubrir lo necesario para poder hacer algo. ¿Sabes? No, es increíble. O sea, la película está hermosa, güey. Suena mucho, güey, pero con acciones muy simples es como se van resolviendo todos estos pedos. Sí, No, güey, de verdad, tienen que verla. Sí. En serio, tienen que ver esta película. Así es. Así que bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el análisis. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geeks, veremos en cada una de ellas. Ah, huevo. Huevo, perro. Acabo que en la descripción encuentran todos los links. Recuerden seguirnos en el grupo de Facebook. Ahí voy a estar tomando más en consideración la recomendación de películas. Creo que es una buena temática. Si se quieren meter ahí a recomendar películas, nos queda de huevo y también de temas. Sí, sí, sí. Ahí nos va a servir muchísimo más que mensaje personal a Instagram. Pues sí, en Instagram. Creo que por ahí va a estar mucho. Hay gente que sí, es como de güey, llevo pinches 20 mensajes. Güey, es que llegan muchos. Sí, llegan muchísimos. Es que sí llegan muchos. Entonces a veces es difícil leerlos todos, pero en el grupo de Facebook va a ser más fácil. Va a ser más fácil. Dejen una foto. Ah, mira, güey, ahí lo estoy viendo. ¿Sabes? Entonces creo que es un buen movimiento. Ahí los va a recibir el yo con los brazos abiertos, que es el headmaster de la página. Así es. Pero sí, vayan al grupo, únanse al grupo. De ahí salió esta recomendación otra vez, lo recordamos. Diego Wittron, muchas gracias por recomendarnos esta película para que vean que el grupo de Facebook funciona. Exactamente. Así que bueno, pues nos vemos hasta el próximo episodio. ¿Algo quieres agregar? Pues no, güey, nada. Se la lavan. ¿Qué más? Vean los videos anteriores que ya mucha gente está haciendo eso, güey. Ahora sí ya me estoy asustando. Así de güey, ya llevo 37 videos de Geek Supremos en... dos días y yo sé, oye amigo, creo que... Bájale, güey. Todo está bien. No, no se crean, muchas gracias por su apoyo y pues nada, güey, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por ver, comentar y suscribir. Bye. Adiós. Bye. Bye, bye. Comenten qué piensan de este audio. Ah, sí, comenten qué les pareció el audio porque sí, no sé si se den cuenta pero los micros son nuevos. Adiós. Bye, bye.